Bienvenidos mis queridos amigos al segundo gameplay de este juego titulado Inside, vamos a ver como continuamos con este niño esperemos que salga todo relativamente bien, espero no trabarme demasiado en ninguna parte y este es un crack, miren como pulsa el botón directamente hasta saltando, que nivel, es impresionante el pibeste a ver, que estamos, o donde estamos mejor dicho, y que estamos haciendo con este botón, vamos a ver si lo descubrimos aparentemente nos sirve para llenar esta especie de piletón de agua me sigue encantando el efecto del agua, va, el juego en si está muy, pero muy bien logrado acá tenemos una puerta a la que tenemos que llegar demasiado rápido aparentemente como para poder ingresar porque si no se cierra automáticamente cuando el agua llega a un nivel y acá tenemos una cadena que calculo que deberíamos ir por aquí yo creo que tendríamos que conseguir algo para elevarnos alguna tarima, alguna tabla o algo por el estilo vamos a ver si lo encontramos pronto a ver si está en este sitio y bueno, el gameplay anterior no lo edité absolutamente para nada y he perdido unas cuantas veces así que, salvo que se me complique, pero demasiado, 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 voy a tratar de subirlo así como está ah, volvemos a la misma habitación, a ver no hay absolutamente nada arriba de este sitio, en el techo no hay nada así que, me quedaría tratar de meterme en esa compuerta pero, no sé, vamos a probar, a ver si vamos rápido salte, salte, no, 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 no se baja enseguida a ver si podemos bajar y presionar ahora el botón si lo hacemos así tampoco creo que salga porque ah, bien, aguantó la respiración sin problemas pero no se empezó a vaciar este pilotón a ver, vamos a fijarnos de vuelta tal vez toqué dos veces sí, ahí se está vaciando a ver si llegamos rápido ahí está, perfecto pudimos escalar esta esta partecita, podemos continuar ahora, sí no sé ni dónde corno estamos yendo ¿qué es? ¿una maleta? sí, aparentemente esto es una maleta es lo que tendríamos que llevar para elevarnos y alcanzar la cadena en teoría creo que debe ser así vamos a ver si esto resulta uy, se cayó el cable del auricular esperemos que no haya empezado a hacer sonidos raros vamos a dejarlo ahí como me había pasado en el gameplay del Resident Evil 7 dicho sea de paso lo tengo que continuar a ver más o menos en esta altura deberíamos llegar bien sin problemas vamos a activar nuevamente el interruptor para que se llene todo de agua sube niño, sube bien, genial, genial no lo estuve jugando ni nada ni nada por el estilo porque bueno obviamente no podría o sea, quedaría hasta registrado si yo lo continúo vamos a ajustes no, ajuste no ¿dónde era que estaba? ah, cargar como verán estamos en el mismo sitio vamos a darle continuar wow, que copado como va pasando el tren por detrás a ver a ver que tenemos acá uy nos pueden observar como si nada es mucho lo que alumbran en esta parte ¿y ahora? ya caí acá ah tengo que utilizar la misma sombra que nos da este dale uy, corre, corre, corre ¿dónde? ¿dónde está la sombra? ahí está la sombra ahí está la sombra ahí está, perfecto uy, se me complicó para activar esta manivela la misma sombra que da este no, no al revés está este caño de desagüe o aparentemente creo que es eso o una tubería de gas no estoy demasiado seguro y tampoco estoy demasiado seguro para dónde girar la manivela a ver no, no ahí ahí está uy, pero se me recomplica con las teclas uy, esto lo voy a tener que hacer 500 veces hasta que le acierte a las teclas como debería ser a ver agarra dale no, no ahí lo está subiendo ah no, solamente tengo que mantener presionado vamos la S en este caso que sería hacia abajo yo estaba tocando todos los lados también izquierda, derecha vamos no sé si llego no, no voy a llegar no voy a llegar no me voy a arriesgar vamos a volver a la sombra perfecto nos mantenemos por acá creo que estábamos bien ahí está genial y ahora sí deberíamos llegar sin ningún tipo de problema a esta jaula donde vemos que hay más personas así en este estado medio como poseídos hipnotizados oh, hay más más luces no me digan que llega sí llega hasta el borde a ver qué tenemos que hacer en este sitio acá también tenemos una sombra más o menos por acá me estaba indicando espero haberme parado bien porque si no estoy al horno bien, bien, bien genial oh, oh ah, bien, bien acá tenemos a ver si lo podemos hacer esto rápido una compuerta genial no sé qué había más adelante espero no haberme pedido un perdido un secreto ni nada por el estilo pero bueno ya directamente me mandé por acá es lo que me salió en el momento calculo que no que no había nada de interés metiendo cada vez más en las profundidades a ver qué estamos dónde estamos yendo eso parece ser como una especie de de colectivo calculo que debe ser un un subte por el lugar donde estamos sí, sí, sí me parece que es eso estamos en un subterráneo yo sigo no sé ni para dónde voy ni qué va a pasar pero bueno ah, perros perros si se fijan el niño automáticamente se agachó porque los percibió yo ni los vi la verdad ahí vienen no no, no, no se fueron corriendo hacia otro lado a ver si puedo ver qué corrían no alcancé a ver si se veía alguna sombra alguien más que estaba escapando como este niño oh, no, no, no igualmente los perros saben nadar eso justamente es lo que estaba comentando saben nadar ah, pero no saben sumergirse no saben sumergirse a ver metete metete seguime 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 a ver si podés se atrapa y lo que pasa es que igual igual de acá que yo salga va a seguir como loco hasta bien que le sacamos algo de ventaja eso sí puede ser que hayamos zapado por este lado bien perfecto no se animó a tirarse a la rampa ah, la mierda vienen todos todos sus amiguitos son muchos dale, dale, dale ay, no tres horas para hacer esto no, no, no ya sé, ya sé ya sé que tengo que hacer los tengo que entretener de un lado al otro ya lo entendí pero era demasiado tarde uy, se lo manducaron como loco era demasiado tarde cuando lo entendí saco una tabla vuelvo saqué vamos a correr niño, corre, corre vengan pichichos estoy del otro lado miren menos vengan, vengan siganme siganme ahí vienen ahí vienen ahí vienen los cagamos los cagamos como de arriba de un palo genial ah, no, no, no pero me quiero muy pronto vamos vamos tenemos que aguantar un poco más que se acerquen que se acerquen así nos dan bastante tiempo vengan, vengan, vengan muy bien perfecto, perfecto ahora sí salte, salte, salte aquí vamos vamos a sacar otro tablón y creo que serían tres sí, porque ahí todavía no pasamos vamos una vez más hacia el otro lado los tenemos correteando de aquí para allá los chichos vengan chichos ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen perfecto dan el tiempo suficiente para sacar el otro tablón dale, dale dale, dale y ya tendría que estar tendría que estar pasa, pasa, pasa bien buenísimo enseguida los bloqueó pero bueno dentro de todo contento de que no me costó tanto y está bueno está bueno hay que pensar un poco lo que ¡uh! se hizo mierda creo que se hizo una fracturita de tobillo un poquito lo solté de esta altura no terrible vamos, vamos ahí está pequeño error soltar la tecla de agarre pero bueno no pasó nada no pasó nada solamente se quebró todos los huesos pero ya está vamos a ver cómo sigue todo esto una habitación totalmente iluminada vamos a tener que tener ¡ah! hay un uno de estos individuos ahí y van viniendo más a la miércoles vamos a esperar estamos en un lugar oscuro tal vez afemos por ese lado se van a meter en el cuartito los dos ¡oh! ahora cuando apañen las luces nos vamos a cortar ¡ah! no, no, ya está nos vamos nos vamos y llegamos nos metemos en esta esfera no sé qué miércoles esto pero se lo robamos y a la miércoles ¡ah! no, no se lo podemos robar hubiese estado lindo para manejarlo pero creo que no funciona así o sí ¡oh! capaz que sí a ver vamos a pegarnos la vuelta mientras se están boludeando ahí no sé qué están haciendo dale sí perfecto al toque sabe manejar este submarino raro sin ningún tipo de problemas es un crack este pibe sabe hacer de todo ¡apa! no era por ahí acá tenemos un agujero no directamente me choqué la pared pero parece como que podamos entrar por ahí bueno aparentemente solo parecía a ver por este lado está muy bueno muy bueno no pero acá ya no podemos ir no podemos hacer nada ¿eh? ¡ah! sí ¿qué hicimos? ¿por qué quedó así? hace como una especie de impulso a ver si hay algo como para romper abajo ¡ah! podía seguir bajando qué boludo bueno no importa esta esta escotilla a ver si la podemos romper vamos vamos cargue 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 velocidad ¡pumba! ¡ah no! estaba abierta ¡ah no! si la empujé la empujé ¡ojo! acá sí yo creo que se puede romper esto se ve una luz abajo vamos a fijarnos ahí está perfecto cada vez se pone más y más copado el juego este está genial y nos estamos sumergiendo cada vez más vaya uno a ver dónde corto vamos a terminar pero bueno yo sigo avanzando acá tenemos una pared agrietada así que vamos a poder romperla y pasar y avanzar muy bueno no sé si hay alguna continuación de este título me parece que no bueno si saben algún otro juego similar lo dejan en los comentarios y lo voy a estar probando luego de este porque la verdad que este estilo de juegos me parece muy bueno eso que yo tenía pensado grabar solamente juegos de terror los juegos que siempre quise jugar de terror no tanto esta clase así pero la verdad es que vale la pena vamos tenemos roto aquí también la pared con un golpe no alcanzó vamos de vuelta cargue 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 potencia vamos a terminar destruyendo el submarino que me parece en cualquier momento uy lo estoy mandando para cualquier lado de encima no pasa ahí calculo yo que no pasa todavía no no podemos pasar estaba rompiendo al pedo la pared esta con el impulso podemos salir del agua dando un saltito está joya esto también y acá no sé si podemos avanzar por ahí calculo que no no hay una especie de rampa pero no llegamos bueno tal vez tenemos que romper el enrejado ah no puede ser que sea esta parte uy lo toqué para cualquier lado para arriba a ver no pero este enrejado no rompemos y otra vez toqué para arriba a ver que hay por acá aparentemente no hay nada más algún pedacito que me faltó romper de acá un poco más arriba a ver vamos a fijarnos acá es muy raro esto no tiene toda esa malla metálica y no podemos mandarnos por ahí pero yo calculo que por algo debe ser esto de poder romper esa parte no podemos bajarnos tampoco no podemos dejar el submarino y meternos caminando ah pero capaz que si sea eso si tendremos que poder pasar pero como bajamos a ver si ahí me deja bajar ahí está perfecto si me dejaba bajar pensaba que no se podía pero aparentemente debajo del agua no se puede o yo lo hice mal no sé bueno hasta ahí llegó nuestro submarino pero en todos los juegos pasa lo mismo siempre enganchamos algún robot que podemos utilizar alguna maquinaria o lo que sea y es un ratito nada más es como para que nos emocionemos y se termina y acá a la soga a ver o este cable sí se oyen las ratas no por ahí volvemos al mismo sitio tenemos una caja con una luz roja no sé para qué será esto ah podemos vaciarlo tal vez creo que se ha morido sí 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 o sea que tenemos que no esto debería a ver si lo puedo abrir no ya desde acá no lo puedo abrir pero no me va a dar el tiempo para correr solamente tendría que saltarlos corre 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 o capaz que sí capaz que me da el tiempo bien sí 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 le dio el tiempo sin problemas si hago un conteo de muertes en este juego la verdad que va a ser impresionante hasta terminarlo voy a morir como 50 100 veces por lo menos estaría bueno para hacerlo no sé si pero ya no conté de entrada no conté en el gameplay anterior así que no creo que pueda vemos toda la vegetación estamos en un bosque raro porque también hay de estos tubos estas maquinarias es muy raro es muy raro esto ¿eh? sirve para elevarnos media rara la función que tiene pero bueno no sé qué sería tampoco más o menos como el submarino una cosa así tiene una función parecida con esto del impulso ahí tenemos que llegar hacia el otro lado vamos niño bien otro interruptor espero no morir al accionarlo abrimos una compuerta ah podemos retomar volver a usar el submarino genial a ver si llegamos opa buenísimo ¿y eso? qué mierdero eso subiste rápido porque te van a manducar subiste subiste niño subiste niño perfecto ahora saltamos hacia allá el impulso lo hacía bueno era para el otro lado bien 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 si pegó en el palo pero crucé vamos espero que esa criatura que vimos no nos ataque estando en la máquina por lo menos y vamos hacia adelante como si nada acá tenemos otra no 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 me confundo porque en vez de apuntar hacia adelante yo trato de direccionar la luz esta linterna que tiene el submarino y con eso trato de guiarme hacia dónde va a salir despedido pero justamente no es así 21 minutos son las una en punto ahora va a ser el tic-tic de que se cumple la hora el reloj así que no sé qué tanto más voy a jugar pero voy a tratar de jugar 15-20 minutos más por lo menos y ahora para dónde vamos esto se empuja también a ver me voy a fijar si esto se puede empujar puede que sí puede que no terrible golpe bueno pero si me ataca una criatura podemos hacer estos golpes para derribarlo ¿no? a ver ¿qué tenemos que hacer acá? para mí que es algo ahí sí o sí acá tenemos un interruptor y va a volver a aparecer la criatura a ver no ahí está genial casi que creo que venía la criatura esa y resulta a ver hasta dónde baja el nivel del agua hasta ahí ahí quedó el nivel del agua no podemos avanzar otra vez con el submarino sí lo tenemos que dejar acá muy bien sigamos y seguimos en el agua esto se va a poner feo acá se ahoga se ahoga se ahoga romper esa compuerta o sea que pasamos el submarino de este lado a ver a ver a ver tendría que dejar el submarino por acá bajarme e ir a tocar el interruptor lo que sí no sé si después a ver vamos a probar tendría que presionarlo de vuelta para elevar el agua no sé si vamos a poder ingresar con el submarino a esa compuerta pero bueno ya lo vamos a descubrir uy no llega nunca este si no se ahoga pasa raspando dale rápido rápido bueno está bien que justo se va vaciando todo este sitio así que llegamos si no bajaba rápido el agua seguro que íbamos a morir ahogados voy a intentar saltar y llevarlo a ese extremo a ver si podemos bien genial era así no más toma ahí viene ahí viene esa cosa ¿qué es? como una niña una cosa como tipo la uy sadako la de la llamada no no le puedo pegar no sé qué está haciendo me está indicando algo bueno yo le quería pegar directamente por las dudas qué sé yo no sé ah sí me agarró no es que esa bandija bueno esta sadako era mala nos acerca me parece si la alumbramos eh espérate la vuelta te estoy viendo te estoy viendo querés hacerme daño querés hacerme maldades no 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 fuera 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 mantenete raya mantenete raya te dije no confío en vos corramos oh alumbrá dale no 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 alumbrá alumbrá no no me conviene hacer esto el impulso no me sirve de nada porque como verán me quedo sin poder direccionar la linterna correcta andate más lejos más lejos más lejos está tutututu tutututu eh vamos tutututu tututututu tututututu vamos 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 frenate ahí frenate ahí ¿a dónde vas? sigamos 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 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? pegate la vuelta a ver si podemos encerrarla no sé si podemos hacer esto ojo lo voy a intentar puede fallar toma la cagué ahí está ya no me puede molestar más por ahora al menos ¿y dónde debería ir? ¿a dónde? acá la dejamos encerrada acá no tenemos ahí 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 arriba perfecto perfecto bueno pero ahora capaz que ya se liberó por fin llegamos a la orilla llegamos a una playa seguimos seguimos vemos también una luz en el edificio del fondo bueno tal vez fue el último encuentro con esta niña fantasma o lo que sea esta especie de sirena o tal vez no ojo un poco más y le cae la puerta en la cabeza acá podemos agarrarlo como para abrir esta reja pero solo no podemos a ver si tenemos que controlar a más personas nuevamente con este aparato de control mental ¿y dónde estaríamos ahora? parece una especie de cueva o algo así se pone cada vez más y más raro tres palancas o tres botones no no podemos moverlo tal vez necesitamos eso electricidad iba a decir 19 ¿eh? ¿por qué me marca 19 ahí? 18 que estoy que está por pasar acá 19 pensé que era una cuenta regresiva pero parece que no ah era un ascensor no me había dado cuenta nos vamos hacia arriba a ver a ver qué encontramos en este sitio raro que me dejen elegir tantos caminos acá tenemos una jaula llena de personas a ver si la podemos tirar me parece que sí que eso sería lo que tenemos que hacer pero otra vez no tenemos la fuerza suficiente ¿podremos usar alguna otra máquina? estaría genial poder usar un robot o algo por el estilo pero bueno vamos a ver si eso pasa o no seguimos 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 allá no voy a llegar ni en pedo así que ni lo intento vamos a ver qué hay hacia abajo bueno no sé no sé lo veo muy alto pero no 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 salta una miércoles no 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 ni en pedo ni en pedo no no vamos 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 lo voy a hacer matar al pedo una vez más vamos hacia abajo más abajo ahí está a ver qué hallamos en el abajo no en el más abajo a la mierda que nos estamos yendo profundo acá tenemos un lugar como para agarrarnos tenemos una cuerda camión otra vez algo que tenemos para mover pero que resulta ser muy pesado tan geniales estos carros aparentemente para transportar tierra escombro y todas todas esas cosas así que sí es una especie de minería esto no sé sigamos no tengo muchos lugares más donde ir así que sí tengo que encontrar algo acá me voy a terminar perdiendo después de tantos lugares son muchísimos sitios una escalera que no llegamos estas personas no me van a hacer nada creo están en su mundo a la miércoles me aleje de todo se empieza a ahogar se empieza a ahogar llegamos justito no no es por acá tenemos que seguir sumergidos vamos se va a empezar a ahogar de vuelta no llegamos bien llegamos bien terrible terrible todas las vueltas que dimos vamos a tener que ir por las sogas no sé si llegamos ahí o tendría que ir más arriba a ver no estaba bien no sé no sé ni hacia dónde voy pero bueno yo avanzo ya lo vamos a descubrir ahí tenemos el aparato de control mental ahora sí podemos mover todos los objetos ya somos una banda de personas van a seguir así que podemos ir primero vamos a empujar el carro que es lo que tenemos más cerca ¿eh? melo por acá no 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 te tires no te tires a ver si podemos ah tenemos que subir por acá a ver a ver si me siguen pero ahí se van a caer no no quédense ahí quédense ahí ¿cómo hago? ¿podemos dejar el aparatito este? si sigo se van a caer no 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 sigan no sigan no sigan ¿cómo los puedo dejar? no quiero llevarlo más allá porque se van a morir y si se me mueren no puedo avanzar bueno vamos a ver qué pasa ah bien bien se quedaron ahí se quedaron ahí ¡hoy! no ya temía la peor de mí a lo peor yo digo estos se van a tirar en el precipicio no van a medir ninguna consecuencia vamos vengan muchachos vamos a tirar el carro primero tirarlo traerlo para este lado no sé ah podemos subir ahí pero primero probemos lo del carro a ver qué pasa no empujarlo no podemos porque está a tope así que tenemos que regresarlo acá será justo hay una luz ahí así que vamos a dejarlo en ese sitio vamos a ver si me elevan hacia dónde vamos ahora acá nos tiraríamos adentro del carro son unos genios bueno gracias a esto llegamos a esta plataforma que me esperen ahí los muchachos mientras descubro que hay por acá y acá no voy a poder usar el aparato de control mental o sí ah no no nos sumergíamos pensé que se iba a hundir y ahí lo íbamos a terminar destruyendo que tenemos una cápsula ahí arriba ah más personas no sube lo suficiente ah ya sé a ver vamos a hacer esto lo activamos traemos la caja nos subimos salté ah no llega a saltar ¿cómo es entonces? ahí ahí está sí ya entendí tenemos que trabarlo y de ahí nos va a dar el margen para llegar más alto vamos niño se golpearon todo pero bueno cayeron en arena así que están sanos y salvos síganme vamos que ahora somos más cantidad después claro ya entiendo ahora donde teníamos la reja había una persona más o sea que tenemos que liberarlos a todos porque tenemos que empujar o abrir algo muy pero muy pesado así que necesito toda la ayuda posible tenemos que conseguir todos los obreros estos bien vamos muchachos ahora ya somos más la unión hace la fuerza dicen y calculo que este va a ser el caso veámonos vamos al piso del medio a levantar la reja y creo que teníamos eso solo para hacer en el centro de este lugar vamos a ver si esto es así bien síganme vamos y luego si nos vamos al tercer piso y ahí tiene que haber algo muy pesado para mover o lo que sea no me acuerdo algo vimos que se podía mover ahí me parece pero no recuerdo que era vamos todos levanten perfecto ey vení ¿para qué miércoles te abrimos la puerta? ahí se suma a ver esperen acá a ver si puedo llegar allá no tal vez si con ayuda de ellos no creo a ver ahí me elevan uy no me caí vamos a probar una vez más porque allá hay más personas sí 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 las tengo que traer sí o sí si se fijan ahí está perfecto en el carro que está allá atrás hay más personas liberamos uy qué boludo no 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 estaba haciendo bien en un principio vamos vamos vuelvan atrás muchachos vuelvan atrás van a quedar mareados y golpeados todos juntos pero no importa cuando tomen velocidad ay un poquito antes tenía que ser cuando están tomando velocidad tengo que elevarlos ahora ya 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 no no a ver no muy antes vamos de vuelta no 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 lo estoy volviendo locos ahí está quédense ahí muchachos vamos abajo arriba arriba no qué boludo de vuelta lo hice para la mierda toqué arriba y tenía que tocar para el costado la palanca vamos así esta sí esta sale esta sale vamos que sale vamos que sale vamos que sale no esta no sale nada entonces antes de pasar esta línea que tiene la luz a ver acá sí genial costó costó pero bueno vamos ya somos una multitud directamente este grupo representa todos los seguidores que tengo sí 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 así tal cual estas son la cantidad de suscriptores me están ayudando los suscriptores directamente a ver vamos a ver no entiendo por qué pero tengo unas cuantas vistas eso lo había puesto en el grupo de whatsapp por cierto si alguno quiere agregarse al grupo del whatsapp o o quiere tener mi número me avisa y se los paso directamente hay un grupo de whatsapp que creé hace ya como no sé como 5 años directamente si es una banda no recuerdo bien cuánto pero hace muchos años y somos pocos la verdad que son suscriptores pero 6 suscriptores en total una cosa así así que igualmente si quieren unirse lo que pasa que la gente los que se unieron abandonaron rápido porque se escriben mucho ahí en el grupo se mandan memes este se cargan y todo eso pero nada de con maldad o o insultar ni nada por el estilo porque directamente si fuera así yo mismo los sacaría del grupo acá tenemos más gente todavía ah estos tenemos que empujarlos no 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 atraerlos no si o si empujarlos los tenemos que liberar o sea que otra vez voy a tener que ir hacia abajo si no se murieron si me van a ayudar vamos a hacer todo esto primero vamos a tratar de conseguir toda la gente necesaria así que vamos para abajo luego saltamos esta esta rampita y veremos que más yo calculo que ahí vamos a liberar a más personas también a ver donde está donde quedó no se murieron ah no 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 vamos vamos todavía estaban un poco shockeados un poco golpeados pero están bien y decía que todos los últimos videos tengo videos de 100.000 vistas 80.000 vistas pero los últimos videos 16 vistas 18 vistas son muy pocos los que siguen el canal verdaderamente y tengo 7.350 o 350 suscriptores más o menos esperen 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 ahí acá tenemos más gente ahí despierta ¿dónde lo llevo? no me parece que lo tengo que tirar lo tendré que tirar para despertarlo es medio raro esto bueno aparentemente es eso y calculo que con eso mismo ya tenemos la cantidad de personas necesarias pero no sé para dónde o para qué bueno sigamos ah ahí me indicaba 19 ah claro eso me estaba diciendo la cantidad de personas que necesitaba no sé ni cuántos somos somos unos cuantos pero no estoy seguro de la cantidad a ver si los puedo contar 3 6 bueno 20 que si yo no sé a ver acá hay más sí es eso vamos a levantar al muchacho ah no ya está muerto directamente lo podemos arrastrar ahora sí abrimos la compuerta teníamos que colocar la cantidad de gente necesaria y bueno ellos se tienen que quedar ahí bueno pero vengo avanzando bien dentro de todo yo diría que vengo bastante bastante bien por suerte bastante rápido avanzando así en general qué son esos impulsos cuando hace eso hay que cubrirse porque sonamos vamos a pelar entonces en el borde acá tenemos que correr y elevar esta plataforma ahí está uy pero si la bajamos me da tiempo corre 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 niño corre 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 te pego pero le dio tiempo vamos a esperar de vuelta no quiero arriesgarme mortal el efecto del impulso ese bueno mortal todo el juego en realidad está genial lo pusimos a andar lo tenemos que usar para protegernos del impulso vamos a saltar ahora ay pero agarre no me tiró la mierda no hizo pelota no pero va muy rápido cómo nos protegemos del impulso así tenemos que calcularle a ver esperen vamos a ver ahí larga el impulso no 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 vuelve 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 y pasa que si lo frenamos a ver vamos a frenarlo por acá que el impulso me da tiempo como para llegar ahí acá me protege el tema es ah bueno acá también me protege uy pero de este impulso al siguiente no me va a dar el margen para llegar hasta allá no no le da el margen pero si lo pongo en movimiento no movimiento tampoco me llevo a cubrir ahí es el impulso y acá es el otro impulso y me mató no llego a ver tratar de coordinarlo con el impulso a ver vamos a levantarlo ahí vamos a ver si ahora va a ser el impulso me va a tener que proteger ahí me protegió genial bien bien eso es ahora está coordinado el impulso con esto así que me tendría que proteger estando acá bien 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 y acá también me va a joder el impulso vamos a subirnos lo activamos sí ahí ahí hizo el impulso ahí ya terminó el impulso genial 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 sigue en impulso S usamos esta compuerta para protegernos wow que impresionante este título me dejó encantado la verdad y ahora tenemos que usar esa máquina para cubrirnos a ver cuando hace el impulso ahí no a ver ahora no pero tampoco me cubre queda hacia arriba hacen impulso ahí puede ser a ver ahí bien y acá no tenemos no no tenemos no llegamos nunca como puede ser no tenemos reparo no llegamos nunca a ver ahí a ver esperen 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 ahí nos cubrimos con ese mismo esa misma parte esa misma plataforma y acá estamos cubiertos 52 minutos de gameplay bueno ya ahora sí lo voy a tener que ir dejando son las una y media no es tan tarde acostumbrado yo a dormirme más como a las tres pero igual ya es mucho gameplay y después para para editar que el editar como decía era subir más que nada los FPS y tratar de que se vean mejor más nítido nada más es lo único que hago así que bueno vamos a dejarlo en este punto pero vamos a fijarnos hasta donde avanzamos oh todavía tenemos juego para rato genial sí vamos a dejarlo en este punto espero que les haya gustado el gameplay les dejo un saludo muy pero muy grande hasta la próxima espero su like obviamente y sus comentarios está destruyendo directamente el elevador wow vamos a dejarlo en este punto vamos a dejarlo en este punto